Y muy bien Facunderos, estamos aquí en la última parte del Minecraft Modo Historia, así es, estamos justo en el final. ¿Por qué lo digo? Porque bueno, estuve leyendo así y viendo en algunos de estos videos una parte final, pero no quise verlo completo porque no quería spoilearme. Quería saber yo por mi cuenta una cierta mitad del final, ¿sí? Así que vamos a darle. Ahí está. Es cuando pudimos activar la gema de fuego para tantas palancas. Es absolutamente increíble. ¿Cómo se construyeron esto? Ok, ahora estoy impresionado. Esto es lo que Gabriel nos quería encontrar. Es el orden, está mostrando donde están ahora mismo. Mira, no sabemos suficiente de cómo funciona esta cosa. No sé si, vamos a encontrar a Petra y a otro algo. Petra es relianta en nosotros. La Witherstorm todavía está ahí. Sí, vamos a ver. No sé si, Gabriel está tratando de decirnos algo. Tenemos que encontrar el orden de la cinta. Pero solo hay dos blancos. Solo hay dos membros de la orden de la cinta. Él dijo que Sorin estaba desapareciendo. Eso se quedará Magnus. O Eligard. Vamos a ir. No voy con ustedes. Tengo que quedarse aquí. Si me conoce a Petra, ella probablemente está haciendo todo lo que puede para encontrar este lugar. Ella todavía está ahí. Ella tiene que estar. Pero ¿qué si no lo hiciera? No te digas. Axel, Jesse está bien. Petra podría estar... ...se desaparece. Si aún hay una pequeña oportunidad de que ella está viviendo, tengo que quedarse. ¡Vamos! 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 Voy a hacer un lugar seguro antes de la night. Este templo es bastante grande, pero... Si vamos tener la oportunidad de fortificarla, voy a necesitar un poco de ayuda. Si, uh... ...es que uno de ustedes puede volver conmigo. Parece que Olivia va a tener que totalmente cubierta mientras me y Jesse están encontrando Magnus. ¡Artenando Magnus? ¿Vas realmente crees que eso es como se va? Nos necesitamos Eligard. She's the world's greatest engineer. She'll figure out a way to stop that thing. Estamos intentando destruirla. Y cuando se trata de destrucción, Magnus es el maestro. Tú eres un persona inteligente, Jesse. Obviamente, la cosa inteligente que se haga es ir a Magnus. ¡I... ...y creo que Axel met Eligard ahí, Jesse. Uh, no. No creo que lo hice. Estoy seguro que Axel met Magnus. ¿Qué pasa con él? Jesse, el punto es que deberías ir a Eligard. Es la decisión que se haga. Tienes que venir conmigo. Tú eres mi mejor amigo, Jesse. Es tú y yo. Como siempre. Pensé en eso, Jesse. Get ready to roll, Axel. We're gonna go find Magnus. Let's do this. Olivia, you stay here with Lucas. And get the place ready for when Petra comes back, okay? Fine. But I'm only doing this for Petra. I'll take it. Let's do this. Uh, skies? Oh, shit. Se está cercando y está creciendo más. Please hurry. Wow. Y ahora, la próxima vez en Minecraft History Modo, Modo Historiar. Jesse and Axel return to the Nether, intent on finding Magnus, the Robe, and find themselves in a kingdom of chaos, full of dangerous people, with poor impulse control, and some deadly hobbies. While the great storm grows, consuming everything in its will. Time is running out for our intrepid heroes. Terminamos. Manate Ruben Rejo se quedó contigo, 46%. El jugador, salvaste a Lucas, o Vicente a Gabriel, 41%. El jugador eligió Lucas. Petra o Gabriel, 55%. Petra. Si impedí que Lucas dejara el grupo, 82%. Sí. El legaron Magnus. Bueno. Con Axel elegí. Y acá aparece el orden de todas las decisiones que se tomaron en el juego. Para los jugadores. Y... ¡Terminó! ¡Terminamos! Terminamos el Minecraft Modo Historia. El capítulo 1, obviamente. Pero, bueno. Habrá que esperar, capaz que el próximo mes, o... No sé, ¿qué fecha la continuación de esta historia? La verdad, me gustó bastante. Sí, mejor que el otro. Y, bueno. Esto ha sido todo por hoy. No hay ninguna escena al final. Así que, bueno. Es obvio que... Déjale pasar los créditos. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Este... Esta serie del Minecraft. Y, bueno. Será hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.